Samuel 19 El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos, Hijo mío, Absalón, Absalón, Hijo mío, Hijo mío. Seis entró Joab en la casa, donde el rey, y le dijo, Estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores, que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, siete porque amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora estoy comprendiendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te habría parecido bien. 8 Ahora, pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores, porque por Yahvé te juro que, si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre, y esto sería para ti mayor calamidad. 9 ¿Qué cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy? 9 Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta. Se avisó a todo el ejército. El rey está sentado a la puerta, y todo el ejército se presentó ante el rey. Israel había huido cada uno a su tienda. 10 Y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de manos de los filisteos y ahora ha tenido que huir del país, lejos de Absalón. 11 Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué estáis sin hacer nada para traer al rey? 12 Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel. Y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadok y Abiatar, decide los ancianos de Judá, ¿por qué vais a ser los últimos en traer al rey a su casa? 13 Sois mis hermanos, mi carne y mis huesos sois, y vais a ser los últimos en hacer volver al rey. 14 Decir también a Masá, ¿no eres tú eso mío y carne mía? Esto me haga Dios y esto me añada, si no entras a mi servicio toda mi vida como jefe del ejército. El lugar de Joaquínse entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre y enviaron a decir al rey, vuelve, tú y todos tus servidores. 16 Volvió, pues, el rey llegó hasta el Jordán. Judá llegó hasta Gilebal, viniendo al encuentro del rey para ayudar al rey a pasar el Jordán. 17 Semeí, hijo de Gerá, Benjaminita de Bajudim, se apresuró a bajar con los hombres de Judá al encuentro del rey David. 18 Venían con él mil hombres de Benjamín. Siba, criado de la casa de Saúl, sus quince hijos y sus veinte siervos bajaron al Jordán delante del rey. 19 Para ayudar a pasar a la familia del rey y hacer todo lo que le pareciera bien. Semeí, hijo de Gerá, se echó ante el rey cuando hubo pasado el Jordán. 20 Y dijo al rey, No me impute culpa mi señor y no recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén. 20 Que no lo guarde el rey en su corazón. 21 Porque bien conoce tu siervo que he pecado, pero he venido hoy el primero de toda la casa de José, para bajar al encuentro de mi señor el rey. 22 Entonces Abisai, hijo de Sarvía, tomó la palabra y dijo, Es que no va a morirse Meí por haber maldecido al ungido de Yahvé. 23 Pero David dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvía, que os convertís hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser rey de Israel? 24 El rey dijo a Semeí, No morirás si el rey se lo juró. 25 También Meridaal, hijo de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus pies ni sus manos, no había cuidado su bigote ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz. 26 Cuando llegó de Jerusalén al encuentro del rey, el rey le dijo, ¿Por qué no viniste conmigo, Meridaal? 27 Respondió él, Oh rey, señor mío. Mi servidor me engañó, tu siervo le había dicho, Aparejame el asno, montaré en él, y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. 28 Acalumniado a tu siervo ante mi señor el rey. Pero el rey mi señor es como el ángel de Dios, y harás lo que bien te pareciere. 29 Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey mi señor, y tú, con todo, has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? 30 El rey le dijo, ¿Para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Sibao repartáis las tierras. 31 Dijo Meribahal al rey, y aún todo puede llevárselo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. 32 También Barciyay de Galahad había bajado de Roguelim y había pasado el Jordán con el rey para despedirle en el Jordán. 33 Barciyay era muy anciano, tenía 80 años. Había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanayim, porque era un hombre muy rico. 34 Dijo el rey a Barciyay, sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. 35 Pero Barciyay dijo al rey, ¿Cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 36-80 años tengo. ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. 36 ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey mi señor? 37 Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? 38 Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. 39 Aquí está tu siervo Kimán. Que siga él con el rey mi señor y haz con él lo que bien te parezca. 39 Dijo el rey, que venga Kimán conmigo, haré por él cuanto desees, y todo cuanto me pidas te lo concederé. 40 Todo el pueblo pasó el Jordán. Pasó el rey, que besó a Barcilla y le bendijo, y éste se volvió a su casa. 41 Siguió el rey hacia Gilgal y Kimán pasó con él. 42 Iba con el rey todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. 42 En esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te tienen secuestrado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su casa y a todos los hombres de David con él? 43 Todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, 43 Porque el rey está emparentado conmigo. ¿Por qué te haré irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿O nos hemos llevado alguna ración? 44 Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, Yo tengo diez partes en el rey y además soy el primogénito. ¿Por qué me has menospreciado? 45 No hable yo primero para hacer volver a mi rey, pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. 45 45 45 45 45 46 46 47 48 48